Chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, pago de una nena, pago de una nena, pago de una nena, pago de una nena, pago de una nena. Sip, sip, sip Chico malo Chico malo Chico malo Chico malo Estado de una nena Estado de una nena Estado de una nena Estado de una nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!